Como lo veníamos anunciando, de todos modos lo hemos firmado en febrero, cuando firmamos el pase a planta de los 600 personas de salud y los 360 de becados que pasaron al contrato de guardia, habíamos acordado el pase a contrato de empleo público de... entonces era menos, eran 300 personas de contrato de guardia. Hoy, con toda esta temática y todo lo que se analizó con el COVID y demás, el gobernador amplió ese cupo a 500. Una barbaridad, una cosa hermosa, felices, vos los has visto acá, hoy lloran de alegría. Y lo hemos dicho, no es ni pertenencia a ATSA, ni pertenencia política a ninguna categoría, ni afiliado, ni mucho menos. Esto lo ha decidido el gobierno, juntamente con nosotros, para 500 personas, que empezaremos en la semana que viene o en la otra con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo a confesionar los listados por mayor antigüedad, por compromisos que fijan las normativas para calificar y demás. Pero todos, absolutamente todos van a entrar, todos los compañeros de Malbran, no tiene nada que ver que nosotros hayamos intervenido para que no entre nada, todos van a estar y estamos muy felices. Hoy hay compañeros de Malbran también acá. ¿Cuántos trabajadores burgos tiene el Hospital Malbran y cuántos afiliados tiene ATSA? No sé, no sé, debe haber más de 70 afiliados y tiene 147 puras, exclusivamente de Malbran, después tiene 200 y tanto que son contratos de otras áreas o becados de otro ministerio. Usted dijo que ATSA, por ejemplo, no tiene trabajadores afiliados en Malbran. No, yo no he visto ninguno, pero por ahí lo tiene, ni nos interesa. Y lo concreto es que hay que darle importancia al hecho de que trabajadores pasan a contratos de empleo público para pasar planta. Una discusión de tipo política o de tipo gremio no tiene ningún sentido hoy. Que cada uno haga la tarea que quiera, cada uno. Solo, solo, en este punto sí, les voy a decir que porque ustedes transmiten a todos mucha cobertura. Y entonces, este muchacho traverso que se le fue la lengua otra vez conmigo, hoy le mandamos la carta de documento porque él tiene una sentencia de la justicia penal que a mí no me tiene que nombrar. Este se pasó de rosca diciendo cosas mías y hoy se le vuelve a notificar la sentencia y pasará cuando lo vean regando en algún geriátrico o algún centro asistencial. Esa es nuestra condena la que está ahí haciendo. Y a mí no me tiene ni qué mencionar, no tiene por qué mencionarlo. Que haga la tarea de él, como se le dé la gana, a mí no me interesa. ¿Cómo tomó las críticas de los trabajadores de Malbran o de estas personas que usted acaba de mencionar? Y está motivado este chico que dice que yo me fui a intervenir en la conversación de él con el ministro. Al contrario, el ministro me convoca para que le explique cómo es la dirigencia gremial en la Argentina. Me he llevado una hora explicándole cuál es la actividad, qué le dice la ley 23.551 y que no puede el gobierno firmar un acta con un hospital, con los trabajadores de un establecimiento porque en la Argentina no es por establecimiento la actividad gremial, es justamente por actividades. Y la actividad de salud la tiene ATSA. Y en el tal caso con un gremio, pero no con trabajadores, porque si no cada repartición haría un acuerdo salarial con el gobierno. Entonces eso le expliqué, nada que ver con lo demás y esto lo resolvió el gobierno con nosotros. O sea, no tiene nada que ver esa cuestión. Pero bueno, ya está. Lo importante es lo que vieron ustedes acá, la felicidad, la alegría de los compañeros y lo que se va a dar para el futuro. Lo demás es anecdótico.